Es curioso que la armonización siempre sea al alza. Nadie habla de armonizar a la baja, nadie habla de equiparar al resto de las comunidades autónomas a la cuota que tenemos ahora mismo en la Comunidad de Madrid, que tenemos también, que tienen en Castilla y León o que van a tener ahora mismo en Andalucía. Siempre es al alza. ¿Por qué? Porque les molesta enormemente que los ciudadanos puedan comparar modelos, puedan comparar que en la Comunidad de Madrid con unos impuestos bajos o en Andalucía ahora también con unos impuestos bajos, los resultados, las políticas que se llevan a cabo son mucho mejores que las que se llevan a cabo en las comunidades gobernadas por el Partido Socialista. ¿Qué pasa? Que tenemos a los presidentes de comunidades autónomas del Partido Socialista pidiendo precisamente al PSOE esta armonización fiscal, pidiendo que a Madrid, ahora Andalucía, Castilla y León, nos suban los impuestos porque ellos son incapaces de gestionar correctamente. Ellos prefieren dedicar el dinero y sajar a los impuestos, a las personas base de impuestos para, pues, a lo que nos tiene acostumbrados a hacer el Partido Socialista, a perpetuarse en el poder, a gasto superfluo, gasto político, enchufados, asesores, gasto que no redunda, al final en el beneficio de los ciudadanos. Ellos hacen una demagogia enorme diciendo es que vamos a tener peor sanidad, vamos a tener peores servicios públicos, peor educación. Las comunidades autónomas, como Madrid, tienen muchos mejores resultados que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, menos listas de espera, por ejemplo. En Sanidad, este año tenemos récord de becas en la educación pública madrileña y eso es algo que le molesta enormemente al Partido Socialista porque eso es una gestión eficiente. Yo creo que Juan Lobato tiene una hoja de presentación muy mala como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Está avalando, por ejemplo, en Alcorcón a una alcaldesa que ha sido condenada e inhabilitada a ejercicio de cargo público, a gestión de fondos públicos. Está avalando también a Noelia Pose, que también tuvo líos en el ayuntamiento que estuvo y creo que vuelve a estar toda la corporación municipal imputada, todo el equipo de gobierno municipal imputado por el caso de las ITV, avala también a Javier Ayala, que su hoja de ruta también es el enchufismo generalizado en el Ayuntamiento de Fuera Brada. No hemos escuchado a Juan Lobato posicionarse en contra de lo que están haciendo sus representantes en el sur, los alcaldes socialistas en el sur. Eso es lo que quiere implementar el señor Lobato en la Comunidad de Madrid, si por algún casual llegara a ser presidente. Yo creo que su hoja de presentación, su carta de presentación es muy mala y desde luego tampoco logra el Partido Socialista encontrar su hueco. Tiene un competidor a la extrema izquierda de Más Madrid, que es igual que Podemos pero en verde, y no sabe ubicarse en el espacio político. Compiten a ver quién dice la chorrada más grande dentro de la izquierda y desde luego que proyecto para la Comunidad de Madrid absolutamente ninguno. Ha sido condenado una vez más, porque esto no es una novedad, por desgracia. A mí me gustaría hablar de otras cosas de Fuera Brada porque Fuera Brada tiene muchísimas cosas positivas de las que hablar y muchísimo trabajo por hacer. Pero tristemente es nuevamente noticia porque el alcalde, el Partido Socialista lleva muchísimos años en el poder y utiliza las instituciones como si fueran suyas. ¿Qué hacen? Colocar a sus afines, a miembros del Partido Socialista, familiares e incluso a personas relacionadas con sus sindicatos amigos en puestos del ayuntamiento. Lo que es totalmente contrario a lo que debería ser el método de obtención de un trabajo público, con los principios básicos de legalidad, de igualdad, de mérito, de capacidad. No, aquí la única capacidad que hay es si tienes el carnet del Partido Socialista, ahí te ponen la alfombra roja para trabajar. No, en el caso de la última condena eran incluso familiares. Eso es, intentaron funcionalizar a 20 personas en el CIFE, entre los que había familiares directos del equipo de gobierno y también miembros del sindicato afín al Partido Socialista y afortunadamente la justicia se lo tumbó porque si no esas personas a día de hoy serían funcionarias por el artículo 33. En esta nueva sentencia el golpe que recibe el ayuntamiento es que se ha hecho una contratación de manera irregular, sin ningún tipo de criterio, simplemente porque, insisto, era miembro de un sindicato afín al Partido Socialista en el ayuntamiento de Folabrada. Entonces, ellos están acostumbrados a utilizar las instituciones como si fuera suya, a colocar a su gente, a colocar a sus amigos, a colocar a los miembros del Partido Socialista para así tener favores que luego cobrarse. Es el mundo cliente.